¡Aprendo en casa! ¡Qué bien! Oye, Rodrigo, ya empezó el programa. ¿Qué haces con esa sonrisa de oreja a oreja? Ya llegó la hora de Aprendo en Casa y estoy viendo los videos que me han mandado los chicos y chicas de primero de secundaria. ¿Videos de TikTok? No, videos de sus familias contándome cómo están llevando la convivencia en casa. ¡Uy! ¿Y cómo les va con eso? Pero hay testimonios muy positivos. Por ejemplo, este es de Fabricio y este es el video que me ha compartido con su familia. ¡Te lo comparto! ¡Mira! Hola, mi nombre es Fabricio y esta es mi familia. Ella es mi mamá, él es mi papá y él es mi hermano. Y nos hemos repartido las tareas de la casa para tener una mejor convivencia. Yo, por ejemplo, me encargo de limpiar mi cuarto y hacer mis tareas. Yo me encargo de preparar el desayuno y de limpiar la cocina. Yo me encargo de preparar el almuerzo y limpiar la sala. Y yo me encargo de realizar mis tareas, ayudar a mi hermano con su tarea, limpiar mi cuarto y, por supuesto, de la comida de mi perrito Toby. Ah, también me encargo de recoger todo lo que ensucie a este perrito. Antes de la pandemia no teníamos este orden para hacer las tareas. Y ahora que sí lo hay, hay una mejor convivencia. La organización del hogar no es solo tarea de la mamá o del papá, es tarea de todos. Todos debemos contribuir para vivir en un ambiente de armonía y respeto. Incluido Toby. Claro, siempre y cuando no se coma mi mochila. ¡Chao! Ahora veamos el video de Tracy. Hola, mi nombre es Tracy y esta es mi familia. Él es mi papá, ella es mi mamá y ella es mi hermana. Él y yo hemos tenido unos pequeños inconvenientes en esta convivencia. Pequeños, estas chicas han estado en guerra. Lo que sucede es que ambas comparten el cuadro, pero como estudian en horarios distintos, mientras una estudiaba, la otra quería jugar o ver televisión. Así que establecimos distintas reglas para que puedan llevar la fiesta en paz. Primero separamos el espacio de juego del estudio, sacamos el televisor del cuarto de las chicas a la sala y en la sala adecuamos un espacio para que sea de un lugar de juego y de recreo. Siempre y cuando no rompan mis adornos. Entonces la habitación se volvió un espacio de estudio. Esa es una recomendación que le hacemos a todas las familias. Separen los espacios y también separen los tiempos. Sí, por ejemplo, yo estoy en la mañana en mis clases virtuales. Mientras tanto, mi hermana se va a la sala a ver televisión. Cuando ella empieza sus clases por la tarde, yo empiezo a hacer mis tareas y mis retos. Y cuando Tracy termina, me ayuda a hacer mis tareas. Sí. Y luego, cuando mi hermana se va a dormir, yo veo una película con mis topas. Con esta rutina ya no hay guerra, solo era cuestión de separar los espacios y los tiempos, respetando las actividades de cada miembro de la familia. Incluyendo mi recreo. La verdad es que estas recomendaciones que han hecho tanto la familia de Fabricio como la familia de Tracy me sirven de mucho para el programa de hoy. Porque hoy vamos a empezar a planificar las infografías. Ya llegó el momento en que las chicas y chicos van a elaborar su propia infografía. ¡Uy, uy, uy, uy! Antes de elaborarlas, hay que planearlas. Eso quiere decir pensar muy bien todos los aspectos que hay que tener en cuenta antes de su elaboración. Recuerda que ya la semana pasada nos centramos en cómo lograr una convivencia saludable en el hogar y conocimos algunas características de la infografía. Por eso, hoy vamos a conocer algo más sobre este texto discontinuo para después iniciar con la planificación y la escritura de una primera versión de nuestra infografía. Mientras, el día miércoles revisaremos, corregiremos y presentaremos la versión final que será publicada en nuestro periódico mural. Para elaborar una infografía que me ayude a enseñarte cómo lograr una buena convivencia. Tener una sana convivencia no es siempre hacer lo que tú quieres, tocino. Tiene que ser equilibrado. Mejor llamemos a la profesora. Muy cierto. Buenas tardes, profesora Pavela de la Puente González. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos de primero de secundaria? ¿Cómo va esa convivencia familiar? La mía con mi compañero porcino, no muy bien aún, pero seguro que la de las familias de las chicas y chicos va mucho mejor. Bueno, es nuestro tercer día en esta serie de cuatro programas donde buscamos elaborar una infografía que nos ayude a mejorar la convivencia familiar. Para empezar, recordemos que el primer paso es investigar e informarnos sobre el tema a desarrollar. Hicimos nuestro propio texto instructivo con recomendaciones para mejorar la convivencia en el hogar. ¿Cómo crees que se relacionan estos dos aspectos, manejo de emociones y convivencia? Se relacionan de una manera muy fuerte porque esa convivencia genera emociones diversas. Y si somos conscientes de las emociones que estamos sintiendo frente a una determinada situación de conflicto familiar, sabremos cómo abordarla y autorregularla. El propósito de la sesión de hoy es conocer las características y la estructura que tiene una infografía. Luego trabajaremos en la planificación y la elaboración de una primera versión. Voy a poner en la pantalla tres infografías y vamos repasando los puntos clave de la semana pasada. ¿Aceptan el reto, chicas y chicos? ¡Sí! ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, por lo que veo son tres ejemplos de infografías. ¿Y por qué deducimos que son unas infografías? Podemos deducir que es una infografía porque son textos que nos presentan diferente información, combinando imágenes, texto y recursos visuales, como los colores y tipos de letras, lo que permite una comprensión rápida de lo que se quiere transmitir. ¿Y en qué se diferencian de los textos instructivos? Aunque comparte algunas características con los textos instructivos, como los colores, el uso de fotografías, dibujos, etc., no son lo mismo, porque su finalidad es informarnos sobre algo y no enseñarnos una secuencia de pasos a seguir para llegar a un resultado. ¿Y por qué se prefiere usar una infografía que es un texto discontinuo en vez de un texto expositivo de tipo continuo? La verdad es que los textos continuos al escribirse en párrafos pueden resultar extensos y más pesados al leerse. En cambio, la infografía, al ser visual, es procesada por el ojo humano mucho más rápido. Buena reflexión. En la comunicación lo más importante es que el mensaje llegue y tener en cuenta al receptor es esencial. Pero en estas infografías que tenemos, de ejemplo, nos hablan de distintos temas. ¿De qué tratan estas infografías que estamos viendo? En el primer caso, es una infografía que está dirigida a los padres y madres de familia, con recomendaciones para controlar la ansiedad que produce en sus hijas o hijos el aislamiento por el COVID-19. Este ejemplo puede ser una buena referencia para la infografía que queremos elaborar, ya que también habla de la salud emocional y de la familia. Es verdad, pero, por ejemplo, la segunda infografía está dirigida al público en general y presenta la situación de las lenguas originarias en el Perú y brinda principalmente algunos datos estadísticos. Yo no sabía que casi cuatro millones y medio de peruanas y peruanos hablaban una lengua originaria y que la mayoría se encuentran aquí, en Lima, en San Juan del Urigancho. Sí, y es importante que visualicemos esto y lo valoremos. Nuestra diversidad es nuestra fuerza. ¡Es verdad! Y en la tercera infografía, el tema es el lavado de manos. Aquí también utiliza ilustraciones y nos explica cómo lavar nuestras manos si no tenemos jabón o agua limpia y segura. ¡Las alternativas son geniales! Con estos tips, vemos que todos podemos cuidarnos del COVID-19 a pesar de no contar con agua y jabón. ¡Qué genial! Ahora veamos la siguiente infografía. A ver, Rodrigo, ¿cuál es la intención que hay detrás de esta infografía? Creo que gracias al título que dice 5 tips de convivencia familiar y que además está centrado y con un tipo de letra distinto, podemos deducir que su intención es ayudar a una buena convivencia familiar. ¿Qué papel cumplen los recursos visuales para presentar mejor la información? Las imágenes y recursos visuales complementan la información textual. Emplean de todo dibujos, fotos, ilustraciones, símbolos gráficos, hasta emoticones para explicar o presentar el tema. Entonces, ¿el texto no es importante? ¡Claro que lo es! Como lo dije, complementa. Las imágenes y el texto están balanceados. Ni mucho texto, ni mucho dibujo. En este ejemplo, profesora, veo que los títulos también llaman la atención. Muy bien. Ahora, vamos a revisar otras infografías para conocer su estructura y características. Estas infografías tienen más elementos que las anteriores. Así es. Hemos subido el nivel de dificultad para ir reconociendo otros elementos de esta tipología textual. Pero empecemos por identificar, ¿cuál es el tema de estas infografías? La primera, la que tiene un cigarro dentro de lo que sería un reloj y nos presenta los beneficios para la salud para quienes dejan de fumar. Mientras la otra, que lleva el título, Las familias ayudan a los adolescentes a prosperar, imagino que hablará justamente del tema que nos interesa. Y creo que desarrolla dos ejes temáticos porque hay dos espacios bien diferenciados con bloques de color. ¡Tenía razón, profesora! Mire, en la primera parte presenta algunos cambios que empiezan a vivir los adolescentes, como planear el futuro y desarrollar su propia identidad. Mientras que en el segundo bloque son algunas recomendaciones que padres, madres o cuidadores pueden seguir para ayudar a los adolescentes a cumplir sus propósitos. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, ¿cómo sabías que se iban a abordar dos ideas distintas sobre el tema si aún no lo habías leído? Debe ser por los colores, profesora. Ambas ideas están sobre un fondo de color distinto. ¡Buena deducción! Y además de esa observación, ¿qué es lo que más se destaca en estas dos infografías si la comparamos con la primera? Lo primero que salta a la vista es que en las dos últimas hay más información que en la primera y los recursos visuales se han usado de mejor manera. Los colores juegan un papel muy importante para hacer más atractivo el texto. ¡Guau! En verdad hay que tener mucho talento para sintetizar tanta información de forma gráfica. Sí, pero también es importante una dosis de creatividad. ¡Genial! Entonces, chicas y chicos, ustedes deciden qué utilizar. Vale todo que su creatividad no tenga límites. Si tuvieras que definir una estructura para elaborar una infografía, ¿cuál sería? Es un poquito complicado responder esa pregunta porque cada infografía es distinta y la elaboramos según nuestro gusto y creatividad. No sabría qué responder. Si tuviéramos que dividir la infografía en partes, así como un texto narrativo que tiene inicio, nudo y final, ¿cómo sería una infografía? Bueno, creo que la dividiría en... un título. Dibujos, texto, fotos. Una infografía tiene un título que centra el tema y lo presenta de forma sintetizada. También encontramos subtítulos o encabezados y sirven para presentar subtemas. Puede haber uno, dos o más, según el tamaño de la infografía y el número de ideas que queremos desarrollar. Tienes razón, profesora. Por ejemplo, en la primera solo hay un subtítulo, Beneficios a corto plazo del abandono del tabaco, que justamente funciona como encabezado. La misma lógica se da en la segunda infografía con los subtítulos. Los adolescentes pasan por muchos cambios que afectan su salud y bienestar y lo que las madres, los padres y los cuidadores pueden hacer. ¡Exacto! También encontramos el texto que suele ser breve y preciso. El texto es un elemento clave. Si no, sería una ilustración o un afiche donde una imagen comunica todo. Las imágenes son otro elemento, ¿verdad? Sí, y son el cuerpo y el corazón de la infografía. El cuerpo combina gráficos, ilustraciones, fotografías, dibujos, símbolos, colores y todos los recursos visuales que le den mayor dinamismo al texto y su lectura. Pero nos estamos olvidando de algo. ¿Qué es? No, ya está todo. Título, subtítulo, texto y cuerpo donde se incluyen las imágenes. Miremos un poco más afuera. ¿Afuera? ¿Quiere que salga a la calle? Espera un rato, debo buscarme mascarilla. No, mira afuera de la infografía. Se refiere a la fuente de información o quién es el autor, ¿verdad? Exactamente. En algunos casos, como este, las entidades o instituciones colocan su imagen para dar crédito de su autoría. Entonces, lo justo es colocar la bibliografía. ¿De dónde he sacado la información? Hay que ser responsables y honestos, Perú, querido. Entonces, estas serían las partes de una infografía. Título, que presenta el tema. Encabezados o subtítulos, que dividen los ejes temáticos. Texto, que es breve y conciso. Cuerpo, utiliza múltiples recursos visuales. Fuente y autor o autora dan créditos, es decir, consigna de dónde sacamos la información o quién hace la infografía. ¡Muy bien! Chicas y chicos, ahora que tenemos bien clara la estructura, toca pasar a la planificación. Pero eso lo veremos después. ¡Ya volvemos! ¡No se vayan! Y aquí estamos de vuelta, chicas y chicos. ¿Están listos para planificar nuestra infografía? Así es. Ya quedó clara cómo es la estructura. Ahora vamos a planearla paso a paso. Sí, profesora. Antes de empezar, yo tengo una duda. ¿Por dónde empezar? En un texto continuo es sencillo, porque empiezas por el inicio. Pero, ¿cómo es el caso de las infografías? ¿Cuál es el orden? Una infografía, un afiche, un mapa, un cuadro estadístico y hasta un gráfico, al ser textos discontinuos, no tienen una secuencia única de lectura. Así que el lector lo leerá en el orden que desee según lo que le llame la atención. Pero, ¿cómo lo organizo? ¿Qué puedo emplear para organizarla mejor? Puedes ordenar la infografía a través de subtítulos o apartados y organizar la información en bloques temáticos. A ver, vamos a ver cómo lo han hecho en este caso. A ver, por lo visual y la forma en la que está diseñado, veo que lo han organizado en tres bloques. Uno, es un párrafo que se presenta como una introducción. El segundo, explica qué hacer si no contamos con agua limpia ni jabón. El tercero, nos recuerda los pasos para un correcto lavado de manos. Así es. ¿Y pudiste haber leído el texto en otro orden? Sí, para serles sinceros, sí. Empezando por abajo y subiendo, por ejemplo. ¿Y hubieras comprendido igual? La verdad es que sí, porque cada bloque tiene una idea separada. Pero creo que estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Esa es nuestra convención, sí. Sí, pero si algo nos jalara el ojo al bloque de abajo, empezaríamos por ahí y no habría problema porque es un... Texto discontinuo. ¡Exacto! En ese caso, la infografía está pensada para lectores como tú. Y bueno, por lo que hemos conversado, de hecho, el primer paso para comenzar a planificar nuestra infografía es saber bien el tema y definir cuál es la situación comunicativa. Así es. Entonces, para empezar a planificar nuestra infografía, primero tenemos que elegir un tema. ¿De qué queremos hablar? Ese es nuestro primer paso. El tema puede ser explicar el origen de un concepto o explicar un fenómeno social como la migración. Nuestro tema es cómo convivir en familia durante el aislamiento social. Muy bien. Igual les recomiendo que para profundizar más, debemos recopilar información buscando en libros, revistas, internet, noticias, investigaciones. Ya cuando tengas la información suficiente y filtrada, vamos al paso 2. El paso 2 es plantear la situación comunicativa. Tenemos que definir cuál es el propósito. Enseñar, informar, dar consejos, etc. Pensemos bien qué queremos lograr con esta infografía. ¡Exacto! Y también debemos definir a nuestro público destinatario y asegurar que lo conocemos bien. Y como siempre, debemos adecuar los textos para cerrar el propósito comunicativo. Muy bien. Entonces, repasemos. Primer paso es tener claridad del tema. Luego, segundo paso es plantear la situación comunicativa donde vamos a definir el propósito. Destinatarios, registro y la extensión. O en este caso, las secciones que podría tener la infografía. ¡Exacto! Veamos las siguientes diapositivas y resolvamos punto por punto. Tenemos que, el propósito es dar recomendaciones para que las familias puedan promover una sana convivencia en casa y fortalecer sus vínculos. Destinatario, todas las familias de las y los adolescentes que sintonizan el programa Aprendo en Casa. Registro, coloquial y extensión. Tres subtemas o categorías y dentro de cada uno, dos recomendaciones. Así tenemos nuestro plan muy bien organizado. ¡Apunten esto, chicas y chicos! Ahora vayamos al tercer paso. El tercer paso es escoger o plantear la estructura y diseño. Algunas preguntas que debemos hacernos son ¿Cuál será el título? ¿Cómo organizaremos la información? ¿Qué subtítulos o encabezados tendrá? ¿Qué recursos visuales usaré? Debemos también elegir el tipo de infografía que vamos a desarrollar. Son varias preguntas que hay que responder. Para eso hay que estar bien informados del tema y decididos por nuestra propuesta. En el paso cuatro tenemos que visualizar la logística de nuestra infografía y definir. ¿Dónde la publicaremos? Ya definimos desde el primer programa que será en nuestro periódico mural de hogar. Muy bien, también hay que definir qué soporte tendrá, digital o físico. En nuestro caso serán ambos. Será físico porque lo pondremos en el periódico mural, pero también será digital porque lo podemos hacer en la computadora y compartirlo en las redes. Ok, ¿y qué material usaremos? Todo lo que dispongan las chicas y chicos. Puede ser papel, cartulina, cartón, material reciclado, un largo, etc. Es más, se me está ocurriendo que incluso podemos planificar de qué forma se puede involucrar nuestra familia. Sí, sería una buena forma de involucrar a todos los involucrados. Falta un quinto y último paso. Una vez que tenemos todo lo anterior, recién podemos elaborar un primer borrador a modo de esquema. Debemos escribir primero un párrafo a modo de entrada y luego determinar la bajada. La bajada se refiere a una introducción al texto. Luego tienes que definir cómo se relacionará la información de tu infografía. Cuál será la idea principal, cuáles serán las secundarias, etc. Puedes usar un organizador visual para ordenar tus ideas. Miremos el siguiente ejemplo. ¡Claro! Usando esquemas se aprecian todas las ideas mejor y nos ayudamos a saber cómo abordaremos la información. Estoy pensando que un esquema como este es una forma de infografía, solo que aún no es tan atractiva al ojo. El proceso de planificación de la infografía sería así. 1. Elige un tema y reúne la información necesaria para comprenderlo. 2. Plantea la situación comunicativa. 3. Escoge la estructura y diseño. Elige un tipo de infografía. 4. Visualiza la logística de la infografía, todos los materiales que necesitas. 5. Esquematiza las ideas y elabora un boceto. Es importante que antes de diseñar tu infografía, realices un boceto como este, por ejemplo. En él, plasmen sus ideas con libertad y pueden ir corrigiendo los errores que surjan y probando nuevas cosas. También pueden hacer varias opciones hasta conseguir el resultado que quieren. Si estructuran bien su información, pueden crear la primera versión de su infografía. Ahora vayamos a la ronda de preguntas. Hola, Rodrigo. Hola, profesora. Me llamo Richard y debo de reconocer que soy un estudiante muy afonoso. Por eso quería preguntarle. ¿Cómo puedo hacer para que mi infografía impresione a todos y que tenga mucho me gusta en redes sociales? Está muy bien que te quieras esforzar al máximo, pero ten en cuenta que la infografía que vas a realizar es sobre un tema en específico y por ello hay algunas personas que van a estar interesadas o interesados por ella y otras a las que probablemente no les llame la atención. Y eso no está mal. Lo importante es que llegue a quienes tenga que llegar. Por eso es importante tener claridad sobre los destinatarios. Lo que sí podrías hacer es utilizar las imágenes adecuadas, un tipo de letra que se comprenda y de buen tamaño, así como información clara y precisa. Buena respuesta, profesora. No todo en esta vida son las redes sociales. Enfoquemos este trabajo en que sea útil para nuestra familia primero. Segunda pregunta. Hola, Rodrigo. Hola, profesora. Me llamo Yanis. Envío este video desde Piura. A mí me gusta mucho diseñar con imágenes. Creo que terminando el colegio voy a hacer diseñado gráfico. Por eso tengo una pregunta. ¿Cómo sé que estoy utilizando la cantidad correcta de imágenes en la infografía? No quiero terminar haciendo un afiche. Quiero ser precisa. Qué bueno que tengas claro tu futuro. Lo importante no es solo saber si la cantidad es buena o no, sino reconocer si las imágenes tienen relación con el tema. Por ejemplo, ya que la infografía que realizarán se tratará sobre las emociones y cómo manejarlas, las imágenes que utilizarán deberán ser sobre ese tema. Con relación a la cantidad, es importante que haya un balance entre la imagen que se brinda y la información textual. Tu ojo de diseñador te ayudará a darte cuenta de cuál es el equilibrio adecuado. Muchas gracias, profesora. Me alegra mucho ver a las chicas y los chicos bien entusiastas con su infografía. Va a salir un producto buenísimo. Estoy segura que sí. Nos vemos el miércoles para el último programa de este tema. ¡Chao, Rodrigo! ¡Chao, chicas y chicos! Muy bien, chicas y chicos de Primera de Secundaria llegó el momento en el que ustedes en sus casas, utilizando todo lo que hemos aprendido hoy, elaboren su primer borrador de la infografía que venimos planeando desde la semana pasada. Yo ya tengo mi primer borrador. Aquí está la mejor infografía del mundo. Convivencia y bienestar en el hogar de Tocino. Para empezar, nuestro hogar es de Rodrigo y Tocino. Y en segundo lugar, estas no son normas de convivencia, son normas de esclavitud. Lo que importa es que mi infografía está bien diseñada y bonita, y el mensaje está claro. Bueno, chicas y chicos, ya saben que el reto es el siguiente. Realiza la planificación de tu infografía siguiendo la secuencia de pasos que hemos trabajado hoy. Luego, trabaja en el boceto y primer borrador. Recuerda que con esta infografía queremos ayudar a todas las y los adolescentes que puedan estar viviendo situaciones de convivencia no armoniosa en su hogar. Comparte tu diseño con tu familia e involúcralos en su elaboración, pidiendo su opinión y retroalimentando tu trabajo. Recuerda, no hay ningún problema en una convivencia que no se pueda solucionar con cinco buenas respiraciones. Con cinco buenas respiraciones y un chocolate. ¿Ves, Rodrigo? No es tan terrible convivir conmigo. Es cierto, sin ti no tendría la magia de la televisión. Ahora, en retribución, vamos a ver tu película favorita. No, está bien. Veamos la repetición de tu partido. Ay, gracias, tocino. En la repetición está el gusto. Y podemos acompañarlo de solo un chocolatito porque hay que ser responsables con las golosinas y no comer muchas. Muy bien. Mira esto. Bayern ocho, Barça dos. Es un gran partido de fútbol. Me hace tan feliz. Ya nos vemos pronto, chicas y chicos. ¡Chau, chau! Mira, mira, mira. Tres minutos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tocino! ¡El fútbol total del Bayern! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!